Me toca traer al mundo, no lo traigo yo, en mi barriga, pero hago de partera, media bruja. ¡No voy a poder! ¡No voy a poder! ¡No! ¡Bruja! Al niño desnudo que recién ha sido como presentándoselo al halcón. Halcón, cielo y bebé, ensangrentado, se une en una misma toma bajo el sol. Lo único que puedo dar, es ofrecer así mi trabajo, me encanta. Felicidades a la producción de El Chema. Ahora sé que lo que se parezca a la realidad es mera coincidencia. ¡Venera! ¡No te escondas! Hicimos el escape del personaje de El Chema. Y bueno, pues es una escena que si la ven al aire se van a dar cuenta que tiene un valor de producción impresionante. la locación, las tomas, la cantidad de gente que estuvo apoyándonos, el crew, los extras. ¡Ambro! Ahí está la madre, señas, acá. Ahí está, pues métale todo el acelerador, ahí. Aquí estamos, a punto de presenciar la huida del Chema Venegas. Una imagen vale más que mil palabras, ¿qué les cuento? ¡Mentros y metros de tierra de camiones! ¡Nos enteraron de nada, carajo! ¡Ya vamos, cabrón! ¡Ya la hicimos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí viene la tira, güey! ¡Vámonos, cabrón, cabrón! ¡Vámonos! Mejor véanlo. Pues siempre estas escenas son difíciles, ¿no? Un reto, un reto. La gente siempre dice, ¡ay, qué padre! Que, no sé, te besaste con fulano y crees como, no. Si supieran todo lo que hay detrás y lo que estamos sufriendo con el frío. El frío, el cable, el río. El cuidarnos, el texto. ¡Ay, ya te extrañaba! Esto es la gloria. Pero por eso siempre se agradece tener compañeros tan profesionales. ¡Ay, no! Igual, igualmente. Y feliz, feliz de compartir contigo. Sí. Es la primera secuencia que grabamos. Entonces, entramos, pero con todo, ¿no? A la potencia, al máximo. Pero yo siempre trato que la actriz se sienta cómoda, ¿no? Porque son escenas, este... La gente cree que son escenas como, como, ¡ay, qué padre! La escena como fogozona. Y no, la verdad es que hay muchísima gente. La verdad es que, este, todo es casi como cuidado. La luz, esto, las posiciones. No te puedo asegurar que nadie has besado como me besas a mí. Súper toque romántico del primer amor, ¿no? Porque eso es lo que son, el uno para el otro. El primer gran amor de sus vidas. Es como una coreografía, ¿no? Pues tiene su lado, pues, no pasional y no romántico del asunto. Lo que todo el mundo ve, ¿no? Que es el resultado. Venir a hacer esta escena donde recibo cuatro balazos en el cuerpo y luego un balazo en la cabeza, es maravilloso para mí. Es sentir otra adrenalina totalmente diferente a la que estoy acostumbrado. ¿A dónde vas, cabrón? Suelta esa madre. El personaje lleva un matiz muy fuerte. Es una persona malhumorada, mal encarada y todo el tiempo despreciando a los demás. Y, pues, acaba ganando a pulso lo que le sucede en esta escena. ¡Ahora sí te cargó en la chingada, cabrón! ¡Ay! Gracias a todos y espero que les guste y que no se vayan a reír que sufran conmigo. ¡Páralo ahí! ¡Lo voy a recetar! ¡Ay! ¡Se me salió otro! ¡Ah! ¡Jole! ¿Cómo les va? ¿Eh? ¿Qué onda, púas? ¿Quién es este cabrón? Yo, pariente, yo soy Modales y vengo a hacer negocio con ustedes. ¡No, no, no! ¡Me está asustando! ¡A mí es este cabrón! ¡Pá! Perdón, compa, pero, pues, la competencia no es buena. Ya ni modo, ya le pediremos disculpas a los casillas. ¿Aceptas, Amanda, como tú le quieres? Aquí tenemos que estar de frente. Sí. Ok, ahí está. Lo que no me acuerdo es, ¿los anillos es antes o después de esta parte? Después. Después, perfecto. ¿Ok? ¿Dices? Sí, acépto. Amanda, ¿aceptas a Saúl como tu legítimo esposo? ¡Oh, Dios mío! ¡Chan, chan, chan! Amanda, ¿aceptas a Saúl como tu legítimo esposo? Están dudando a todos los que estoy viendo. La reacción un poco preocupada de que dice que no va a decir nada. Estamos en final de escena. Ahora miras al Chema. Suavecito ahí, cruce miradas entre ustedes. Sí, acepto. Yo los declaro marido y mujer. La verdad es que las escenas son bastante cargadas en cuanto a golpes, en cuanto a movimientos fuertes. Pero bueno, esa es la tarea de nosotros los actores y estamos dispuestos a todo esto para que les llegue a sus casas muy bien y se lo puedan disfrutar. ¿Cómo trae la lengua este marido para convertirlo en un sabio? Mira, la verdad es que es muy fuerte ponerse en los zapatos de un personaje como estos porque, bueno, yo creo que ya todos ustedes conocen cómo se mueve este mundo. Y es fuerte, hacer una escena de esas es fuerte. Nunca la había hecho en mi vida, pero ponerse, como vuelvo y repito, en los zapatos de este personaje y la adrenalina que se vive en momentos previos a que te corten la lengua, pues ya sabes todo lo que puede pasar por tu cabeza, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. ¡Párame! ¡Corre, Dani! ¡Corriendo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuebo! 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 ¡Fuebo, fuebo, fuebo! ¡Hasta aquí llegaste, cap... Te traje un regalito con dedicatoria y todo. Ahí te ves. ¡Lavando! ¡Lavando! ¡Lavando!